Hola chicos, soy Reinaldo Navia y hoy te voy a enseñar tres formas como rematar con la cabeza para que hagas muchos goles. Paso 1. Primero tienes que aprender a saltar, a medir el tiempo y distancia. No es fácil porque el centro a veces viene desde muy lejos y ahí tienes que saber medir el tiempo y la distancia para llegar justo a la pelota. Tanto para un remate de cabeza hacia la portería o una peinada o un pivoteo para un compañero. Observen el movimiento. Me inclino un poco, vean el movimiento, me inclino, voy con el movimiento de los brazos hacia atrás y me impulso. Me inclino un poquito, brazos hacia atrás y me impulso para que puedas rechazar más alto. Paso 2. No solo se cabecea con la frente, con la parte frontal, sino que hay otras partes con la cual puedes darle dirección o puedes darle tu mismo colocación al balón para donde tú quieras que se meta la pelota. Lo puedes hacer tanto con el parietal derecho o el parietal izquierdo. O sea, no es solo con la frente chicos, así que tienen tres partes en la cabeza para poder cabecear de gran manera y poder meter muchos goles. Les voy a enseñar cómo cabecear con el parietal derecho. Pasivo. Ejemplo 2. Frontal. Pasivo. Yo le estoy dando treps. Yo le estoy dando treps. Paso 3 chicos. Como ya sabes saltar y sabes cabecear, ahora te voy a enseñar a que tomes la mejor decisión dependiendo de cómo venga el centro. Si vienes fuerte, despacio, a que tú sepas también cómo darle dirección y colocación y puedas darle la potencia suficiente al cabezazo. Ahora vamos a la acción más real de partido. Para que vean. Para que vean. no es solo martillar no es solo golpear con potencia ojo que la potencia no te garantiza el gol normalmente para eso es el parietal izquierdo y derecho es para darle dirección entonces eso le da o le quita velocidad al centro porque normalmente el centro cuando viene por uno de los costados viene con mucha potencia entonces tú nomás te perfilas bien y le pones el parietal derecho izquierdo y eso le va a quitar tú le colocas la cabeza y la pelota te va a rebotar y eso ya no más le va a dar dirección y colocación al balón no vas a tener que hacer o ejercer mucho el gesto para poderle dar potencia sino que hay que ser inteligente en el fútbol no es todo rematar como martillo como muchos dicen sino que como les estaba diciendo parietales para darle dirección y colocación con un toque sutil al arquero lo vas a engañar totalmente y vas a hacer muchos goles y 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